Ay, me muero de hambre. ¿Dónde está esa chica que vende esos sándwiches con lomo saltado? La caperuza. ¡Caperuza! Hola. Hola, Rubí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces acá? Eh, buscando la caperuza. ¿Sabes dónde está? Eh, no, no la he visto, pero puedes probar en la oficina de Nicolás. Últimamente ellos conversan bastante. Ah, sí, seguro. Bueno, a él le encantan sus sándwiches de lomo saltado. Es fan. Ajá. Ariana. No quiero pensar mal, ¿ya? Pero... Últimamente esa chiquita está metiéndosele entre los ojos a Nicolás. ¿Qué querés decir con eso? Nada. Yo solamente digo lo que veo. ¿Está bueno? Delicioso. ¿Y eso qué es carne de caballo? ¿Ah? Es broma. ¿Cómo es...? ¿Cómo es decir eso? ¿Qué te pasa? Una bromita para empezar el día. ¿El caballo es rico? Sí. Bueno, es yegua. ¿En serio? ¿Por qué tanto se ríen? ¿Por qué tanto se ríen? No escucho. Pero... ¿Qué hiciste? Ay, yo ni cuenta. Caminaba, creo que como media cuadra. Y decía, qué raro, ¿por qué todo el mundo me mira así? Pero... Y era eso. ¡Qué vergüenza! ¿Te diste cuenta? No. Ay, ahorita me van a ver. Pero es que tengo que escuchar. ¿Qué tanto jiji, jajaja? No entiendo. No, espera un ratito. ¿Yo qué estoy haciendo espiando a mi novio? No, yo no soy ese tipo de persona. Esa no es la relación que quiero tener con él. No te estoy cuenta que la gente está... No pasa nada, está todo bien. Todo está bien. Sí, sí, sí. Se tiene la mirada. No escucha. Es que no, están como murmurando. ¡Ay, cómo estás! Ay, perdón, me estoy interrumpiendo. Los dejo solos, tranquilo. No, no, mi amor. No te vayas. Ven, pasa, pasa. Ven. ¿Qué tal? ¿Milagro, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Milagro, se es muy divertida, ¿sabías? ¿Sí? Sí. No sabía. No, en serio. Cuéntale, por favor, lo del pingüino que me está... Pero con la cara que estabas haciendo y el baile. Sí, 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 pero eran dos pingüinos así. ¡Ah, estabas haciendo chistes! Y me estabas contando anécdotas también. ¡Oye, yo soy un chiste buenazo! Espérate, acabo de leer el chicle. Bueno, yo los dejo. Permiso. No, 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 espérate. No te vayas, te devuelvo. Yo lo apunto. Ah, claro, y te pago todo a fin de mes. Viva eres, ¿ah? Cuenta con eso. Permiso. Gracias, Milagro. Gracias, Milagro. Chao. Uy, te ayudo con la puerta. Gracias. No, de nada. Gracias, permiso. Chao. Ay, no. Oye. No sabes que divertida es, Milagro. ¿Sí? Sí, se le ve así como que es divertida, ¿no? Como se le ve así y suelta. Sí la vi. Sí la vi. No lo haces. ¿No? No. ¿Segura? Sí. Son buen lazos. Me vuelves... ¿Y qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? No, todo igual. La rutina de siempre aquí en la oficina, tú sabes cómo es. Sí, yo sé, la rutina y todo eso. Oye, me encantó verte tan feliz hace un rato. Bueno, sí, ¿no? Un momento de relax. Con tanto estrés en el trabajo viene bien. Uf, claro, el relax es necesario. Oye, y esta chica que estaba acá, este, ¿cómo se llama? Milagros. Milagros, ¿no? Milagritos lo hizo. Claro, Milagritos. Milagritos. Este, qué chistosa es, ¿no? Sí, es graciosa. Qué chistosa. Y agarró confianza al toque. Ah, agarró confianza al toque. Al toque. Me comenzó a contar chistes. No te puedo creer. Sí, ¿sabes qué? Ese es el tipo de gerente que quiero ser. Sí. Que propone un trato horizontal con todos sus empleados. Claro, claro, claro. ¿No? Y ellos ven a un amigo en vez de un jefe. Exacto. Eso es lo que me gusta de ti, que eres, este, democrático, ¿no? Oye, hablando de democracia, el chico de la seguridad... Dante. 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 Oye, que como cuenta chistes ese chico, oye. Sí, hace imitaciones. Eso te quería decir, que sabe hacer todas las voces. ¿Por qué no le digo más bien que venga? No, suficiente. Para que te cuente a ti para que esté relajado, digo. No, es que tengo que seguir trabajando. Ah, ya. Para que te cuente en chistes, decía. ¿No? No. Bueno. Oye, ¿no tienes pacientes hoy día? No. ¿No? No, no tengo pacientes. Y no puedo ir a tu casa porque por culpa de mi papá me odian en tu casa. Y no puedo ir a donde los González porque me odian por culpa de un trueno. Por culpa de dos truenos. ¿Qué? ¿Quieres salir más tarde a algún lado? ¿Quieres ir a comer? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Es que ahorita tengo mucho trabajo, perdón. No hay ningún problema. Ya. Yo solo pasaba así, normal, como para saludar a mi novio. Como que, ay, paseo en aquí, nada más. Pero no, quiero molestarte. No, no me molesta, solo que tengo trabajo. No, no, no te preocupes. Yo me voy a ir a mi casa a leer, con Dorito, algún chiste que salga. ¿Te puedo dar un beso como de despedida? Sí. Ya, ok. Normal, no son... Yo voy a estar tranquila y huye. Voy a aprenderme unos chistes. Ya. Y cualquier cosa te los mando, como que, te los mando. Al teléfono. Hice un mensaje, como un mensaje de voz y ya los escuchas cuando tú puedas. Hablamos después. Ya. Chao. 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 Qué rico mi pan. Rico. Hey, Ariana. Chao, Lucifer. Chao. Oye. ¿Y esa carita? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Va, está bien. Dale una mordida a mi sándwich. Chiquita nomás, ¿ah? Es de milagros. Ya, ok. ¿Los saludos? Yo estoy tratando de hacerme la cool, la relajada, la que no pasa nada, pero de verdad no puedo. ¿Qué ha pasado? Mira, yo quiero mucho a Nicolás, pero hay cosas suyas que no entiendo. Y quisiera que no me afecte, pero es que soy mujer. Oh, no. Cuéntamelo todo. Ya. Esa chica, la de los sándwiches. Ay, tan linda. Bueno, es su tipo. Sí. ¿Pasa algo con ella? No me digas. La encontraste sonriendo de jiji, jajaja con el joven Nicolás. Sí, apenas entré a la oficina, estaban conversando y riéndose y pasándola bien, jiji, jajaja. ¿Cómo sabes? Intuición. Raus. 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 ¿Qué es eso? Fuera. Fuera. ¿Cuál Raus? ¿Cuál Raus? Este es mi house. ¿Cómo? Perdón, eso es imposible. Cuando me fui a Praga con Viviana, yo le dejé encargado a este departamento a Peter para que lo alquilara. Ah, ah, ahí tape, ahí tape. ¿Ahí tape qué? A Viviana quien lo alquiló, ¿eh? ¿Eh? ¿Y es? Eso es imposible. Claro que es posible. No, 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 no. ¿Tú de dónde vas a sacar plata para alquilar este departamento? O yo trabajo, eh. ¿Qué? Por favor, joven. ¿Y Fernandita también trabaja? ¿Qué cosa? Ah, ah, bueno, sí, sí, sí es Fernandita en ese caso, sí te creo, pero, entonces, si ustedes están alquilando este departamento, ¿dónde voy a ir a vivir yo? Ah, no sé, que no se echa tu problema, Peppa, que viene sin avisar, Peppa. No, no, pero después no me eches, por favor, por Dios, yo no puedo ni quedarme, además. Un momentito, un momentito. ¿Tú no me has pagado este mes? No hay falta, Peppa, ahora que regrese mi Fernandita. ¿Que regrese? ¿Que está de viaje a Casú? Sí, sí, más o menos. ¡Ah, no, no, fuera! Ah, no, 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 no. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué tiene eso? Es un rato me pedías asilo y ahora me estás votando. Sí, pero si Fernanda está de viaje y no me has pagado este mes, tengo todo el derecho de echarte. ¡Afuera! ¡Afuera! No, 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 no me botes, Peppa, ya, ya, ya. Te pago con mi miel, Peppa. ¿Con esa asquerosidad estás loco tú? No, 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 eso es un asco, no, no, no. No, no, es que mi chugisita y yo... ¿Qué? Somos felices, Peppa, somos muy felices aquí. Somos una pareja muy linda, muy amorosa. Yo también era muy feliz con Viviana de aquí. Y ahora me ha dejado. Y solo por culpa de esos malditos chicos. Sí... ¿Qué pasó? Ya estoy bien, ya estoy bien Gracias por ver el video